La operación Cataluña es uno de los hechos más graves que pueden pasar en una democracia. El hecho de que haya un gobierno que utilice las fuerzas de seguridad no para perseguir delincuentes, sino para perseguir al adversario político al margen del aval judicial, utilizando a la policía, ya no solamente para investigar de manera prospectiva, sino incluso para fabricar delincuentes. Sorprende el silencio del Partido Popular. El Partido Popular no puede decir que esto fue hace diez años. Hace más de diez años acabó ETA y, sin embargo, ETA está todavía en el discurso político. A mí me parece que la amnistía es un recurso excepcional. La discusión es si, al no estar prohibida, está permitida. Tenemos un órgano, que es el Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir en su momento si esa ley que apruebe el Parlamento es una ley constitucional o no. Yo creo que, mientras suenan las trompetas del apocalipsis, un día sí y otro también, debemos apelar a la normalidad democrática. ¿Qué iba a ser una legislatura complicada? Ya lo sabíamos. Al margen de los juegos retóricos que se produzcan en cada momento, de las tensiones que se escenifiquen en cada momento, yo creo que el hecho de que ambas partes se necesiten, creo que va a garantizar que la legislatura, aun siendo dificultosa, pueda salir adelante. Tendremos que estar presenciando, digamos, la teatralización de una discrepancia que, finalmente, de momento hasta ahora, ha terminado un acuerdo. Alimentar un discurso de extrema derecha para quitar esos votos a Vox me parece que es peligroso. Creo que partidos que aspiren a gobernar en nuestro país no deben contaminarse del discurso de los extremos. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este país está en otro ámbito. Creo que el rumbo está en la moderación. En estos momentos, creo que Puigdemont tiene solamente dos objetivos en su vida política. Una es solucionar su papeleta judicial y poder regresar a España gracias a la ley de amnistía. Y, en segundo lugar, hacer valer esa posición de Junts frente al otro independentismo que representa Esquerra Republicana. No sé, la verdad, lo que pretende Podemos. Seguramente Podemos podrá tener un escaño para Irene Montero, pero me temo que para recuperar el terreno perdido respecto a su electorado, Podemos necesita hacer algunos esfuerzos más. A mí me parece que lo que ha sucedido con Podemos no es solamente malo para Podemos. Yo creo que es malo para un electorado de izquierdas que en estos momentos se ve abocado a decidir entre una opción y otra. Creo que tenemos que estar orgullosos de que un término así haya salido de la Constitución, pero, por otro lado, tenemos que estar muy preocupados de que durante casi medio siglo hayamos tenido esta denominación en la Constitución. Una denominación que, vuelvo a repetir, creo que iba muy por detrás de los avances que hemos tenido socialmente, políticamente, respecto a las personas con discapacidad en nuestro país. Esa agresividad dialéctica que vemos en el discurso político puede terminar siendo caldo de cultivo en la agresividad social. Y a mí me parece que esto, aparte de no responder a criterios de buena educación, creo que puede ser un arma peligrosa. A ver si estamos hablando de que España se rompe sin que España se rompa, y, sin embargo, estamos rompiendo España a base de estos discursos agresivos que contemplamos cada día. Yo creo que el lenguaje inclusivo en una sociedad democrática no es una posibilidad, es una exigencia. Tenemos la obligación de utilizar un lenguaje que nombre con precisión a las personas, a las organizaciones, cada una de las situaciones que vivimos.